Hola, queridos amigos. Ahorita la noticia desde el punto de vista de la pandemia y la salud es la cepa Omicron del coronavirus o COVID-19. Esta cepa pues ha causado cierto revuelo y llama la atención con fecha de hoy que el subsecretario de salud minimiza y dice que no hay aún justificaciones científicas para que sea algo preocupante a pesar de que muchos países sobre todo en la Unión Europea han evitado viajes aéreos e ingresos a sus fronteras de gente procedente de África. Sin embargo, el mismo doctor Hugo López-Gatell ha dicho que debemos dar por asentado que la cepa Omicron se va a presentar en México. Esto nos causa un poco de preocupación el verlo tan superficial o tan confiado porque hay que recordar que el mismo subsecretario habló de que no era necesario el cubrebocas. También dijo que una cifra catastrófica de la pandemia serían 60 mil muertos. Vamos a llegar a diez veces esa cifra catastrófica. Se han descartado, desestimado opiniones tanto de la OMS como opiniones extranjeras con respecto a la variante Delta y otra serie de cuestiones y aún nuestro porcentaje de vacunación es bastante bajo. Entonces, yo creo que debe este video es simplemente para que sigan las medidas de uso de cubrebocas, la sana distancia, el aseo frecuente de las manos y por favor vacúnense. Ya deberíamos de estar recibiendo al menos los adultos mayores la tercera dosis de refuerzo e invitamos a todos aquellos que no se han vacunado aún que lo hagan lo más pronto posible. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez de Médicos Unidos por México. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.